¡Leo! ¡El Guerrero de Hielo! WatchGuard Batalla de Poder ¡Leon cayó! ¡Cayó! ¡Y Leo y su WatchGuard Front son los ganadores! ¡Onda ultrasonica! ¡Fuego! ¡Es una victoria absoluta para Leo y su WatchGuard Front! ¡Están en una racha ganadora! ¡Milión! ¡Embístelo! ¡Pájaro de Hielo! ¡Va! ¡Leo y Front congelan hasta el máximo escudo! ¡Así es como el Príncipe de Hielo lo ha logrado! ¡Y así mantienes la racha ganadora! ¡Apaya atrás! ¡Apaya atrás! ¡Fuego! 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 ¡Roy, no vas a venir! ¡Roy, no vas a venir o qué! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Qué rayos pasa por tu mente! ¡Contesta! ¿Este es el cupón? ¡La fecha ya expiró! ¡Es cierto! ¡Era hasta ayer! A ver, ¿de qué están hablando? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Mi amada pizza se fue solo así! ¡Mejor que me cierren! Debe estar realmente devastada. ¡Oigan! ¡Niños! ¡Les traigo cupones de pizza gratis! ¿Quién quiere ir? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo también! Está bien. Sí, es para cuatro. Así que pueden ir todos. ¡Muchas gracias! ¡Qué delicioso olor! Pizza, no te tardes. Tengo tanta hambre que estoy mareado. Acabamos de ordenar. Cálmate. ¿Qué? Es como si hubiera pasado una hora. ¡Ay, me muero de hambre! ¡Ay! ¡Ahora has hecho que me dé mucha hambre también! Roy, vinimos por pizza. ¿Por qué estás tan serio? ¿Algo te está molestando? ¡No! No es nada. Algo que me da vueltas. ¿Por qué? ¿Acaso es por lo de Leo? ¿Leo? Él trató con frialdad a Roy la última vez que lo vimos. Ajá. Yo recuerdo que él estaba en la misma clase que Roy. Escuché que lo transfirieron porque lo molestaban. Pero cree que Roy era el autor intelectual de lo que hacían los otros niños. ¿Qué? ¡Imposible! Roy nunca haría algo así. Bueno, siempre todo tiene una historia. ¡No hagan eso! ¡Por favor! ¡Pueden lastimar a mi Sony! ¡Deberías agradecer que jugamos con un insecto como tú! ¡Te lo suplico! ¡Ya no lo lances! ¡Devuélveme a mi Sony! ¡Sony! ¿Dónde estás? ¡Sony! 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 ¿Quién te hizo esto, amigo? ¡Ay! ¿No crees que Roy exageró esta vez? ¿Roy? ¿Fue Roy? ¡Uy! ¡Qué lástima, insecto! Llegó demasiado lejos. ¡Oye! ¿Y qué es eso? ¿Esa gorra es...? ¿Roy? ¿Es la gorra de Roy? ¡Esto fue idea de Roy! ¿Qué le hice para que me hiciera esto? ¡Aaah! ¡No lo soportaré jamás! Los chicos molestaban a Sony y culparon a Roy por eso. Leo fue engañado por ellos y comenzó a odiar a Roy. Roy, ¿por qué lo hiciste? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué sigues molestándome? ¡Aaah! Oye, Leo, ¿por qué tienes mi gorra? ¿Además de todo eres hipócrita? ¿Ahora me dices que no sabes? ¡Oye! ¿Por qué haces esto? ¿Qué? ¿Ahora resulta que te da miedo? ¡No entiendo por qué lastimaste a mi Sony! ¿Por qué? ¡Oye! ¿Qué crees que hice, Leo? ¡Eres un cínico! ¿Te harás el inocente hasta el final? ¡Sony! ¡Ataca ahora! ¡Sony, vuelve a atacarlo! ¡Ataca ahora! ¡Avan, detente! ¡No lo hagas! ¡Sony! ¡Roy, tú! ¡Nunca te perdonaré por esto! ¡Pero Leo! Desde ese incidente, Leo se transfirió a otra escuela. Y de repente aparece en la liga más fuerte que antes. Su apariencia también cambió. ¡Esos tontos! ¡Roy no hizo nada malo, pero es culpado por eso! Deberías resolverlo. ¿No deberías hablar con él antes del combate de mañana? He intentado hablar muchas veces con él, pero no quiere escuchar. Tampoco voy a soportarlo. ¡Claro! No hiciste nada malo. Él solo te está culpando de todo. ¡Que no te afecte! ¡Aquí está su pizza! ¡Entonces, buen provecho! ¿Qué? ¿De dónde sacó tan las manos? ¿A que no tienen hambre? ¡¿Qué? ¡Sony! Debes sentirte frustrado y enojado. Parece que estás sufriendo porque no tienes poder. ¿Con algo de poder, podré vengarme? Desde luego. Si quieres venganza, toma esto. Ahora, tu Watch Car por fin ha renacido. Su nombre desde hoy será... ¡Fron! ¡Por favor, ya déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Por favor, ya déjenlo! ¡Es mi mejor amigo! ¿Y eso qué? Por eso estamos cuidando bien de él. No tienen otro lugar donde estar. Déjenlo en paz. Veo que aún ahora siguen jugando sucio. ¿Y tú quién eres? ¿Sabes? Siento que nos conocemos. ¿Acaso eres Leo? ¡Es verdad! ¡Has cambiado un poco! Pues ahora te ves más ridículo. Pues primero te doy una lección y luego hablamos. ¡Suéltame ya! ¡Me duele la espalda! ¡Oye! ¡Suéltalo! ¡Maldito! ¡Me las vas a pagar! ¡Si vuelvo a verte, serás hombre muerto! Son unos perdedores. El Leo que conocían antes se fue. Todos los que me molestaron pedirán de rodillas perdón. ¡Batalla de hielo y fuego! Watchcar Batalla de Poder ¡Avan! Debes dar vuelta en esa esquina. ¡Avan! Ahora, comencemos de nuevo. Hoy es el cumpleaños de Roy. Pero está muy serio. Es porque su cumpleaños es en el mismo día en que combate con Leo. ¡Qué mala suerte! Debería relajarse más en este día. Tengo una idea. Lleve, llave, 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 llave. ¡Prepárense! ¡Roy ya viene en camino para acá! ¡Bien! Cuando Roy llegue, le aventaremos este pastel a la cara. Eso debe animarlo, ¿no? ¡Feliz cumpleaños, Roy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seguro quedará sorprendido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué Ari aún no sale de la caja? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es esto? ¡Ari! 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 ¿Y ahora qué están haciendo? Sujeté la cadena de nieve. Así si Fron hace un camino de hielo, Habán no se resbalará. Muchas gracias. Será de gran ayuda en el combate. No es nada. En serio. Pero, Roy, Leo es muy fuerte en verdad. Él jamás ha perdido en la liga. Estoy consciente. Sé determinado y gana el combate, ¿ok? Claro, eso quiero. Leo necesita dejar el pasado atrás. Y esta es la oportunidad para que se dé cuenta. ¡Es el Huáscar con espíritu de fuego! ¡El fieloso Fénix! ¡Avan! ¡Modo de batalla! ¡Encendido! ¡Él es el Huáscar que congela todo a su paso! ¡El príncipe de hielo! ¡Froon! ¡Modo de batalla! ¡Encendido! Ruiz se ve un poco nervioso, ¿no lo creen? Cierto. Será difícil para él si sigue pensando en el pasado. Una batalla entre hielo y fuego. Este será divertido. ¡No es nada! Si fuera yo, los terminaría con un solo golpe. Es un combate rueda a rueda. El combate épico de fuego contra hielo. ¿Quién será el ganador? ¡El fuego! ¿Será capaz de derretir al hielo? ¿O el hielo congelará al ardiente fuego? ¡Están viendo el combate Huáscar más interesante de la temporada! He esperado que llegue este día desde hace mucho. Por fin, hoy, verás el infierno del hielo. No me importa qué clase de malentendido haya. Los sacaré de mi mente y te venceré. ¡Por fin que comience la batalla! Ha llegado el día en que podré demostrarte el poder de mi furia. ¡Ataca, Froon! ¡Ese tipo de furia solo te hace más débil al combatir! ¡Ahora, cañón de acero! ¡Fuego! ¿Crees que con tu cañón podrás derrotarme? ¡Rayo de hielo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Eres muy débil! ¡Enfrentarás el verdadero temor del poder del hielo! ¡Rayo de hielo! ¡Fuego! ¡Es muy poderoso! ¡Ha cambiado completamente! Sí. ¿Sorprendido? Froon no es el débil Sonic que recuerdas. Él es Froon, el maestro de la tormenta de hielo. ¡Láser cristal! ¡Fuego! ¡Avan! ¡Evádelos! Muy pronto congelaré tu corazón. ¡Láser cristal! ¡Fuego! ¡No van! ¡Es increíble! ¡Congeló completamente a Avan! ¡Oh! ¡Qué asombroso poder! ¡Avan está atrapado en ese témpalo de hielo! ¡Avan! ¡No lo creo! ¡Avan parece completamente congelado! Perdí energía por la disminución de la temperatura. No es cuestión de ganar o perder. Si no puedes salir, la AI de Avan puede ser destruida. ¡Avan! ¡No te rindas! ¡Tú puedes! ¡Vamos! No sirve de nada. ¡Jamás podrás salir de ese infierno congelado! La llama de Avan no se apagará tan fácil. ¡Energía máxima! ¡Ahora! ¡Iniciar calentamiento! ¡Ahora! ¡Increíble! ¡Avan el Fénix ha conseguido salir del Iceberg! ¡Imposible! ¿Cómo es que logró escapar? ¡Muy bien! ¡El combate apenas comienza! ¡Ahora cañón de acero! ¡Fuego! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Ataca ya! ¡Ataca ahora, Froome! ¡Froy! ¡Aún no has visto lo mejor de mí! ¡Te demostraré el verdadero poder de Avan! ¡Impulso! ¡Defensa del poder! ¡Pájaro de hielo! ¡Fuego! ¡Pájaro de fuego! ¡Fuela! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ahora caímos! ¡Pájaro de fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ahora caímos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Por favor, resiste! Y los ganadores de ese combate son... ¡El Príncipe Roy y el Fénix no más! ¡Fue la batalla más épica de la temporada! Es imposible. Roy, gracias a ti he aprendido mi lección. Desde ahora no me aferraré a mi pasado. Leo, ahora tienes un fuerte corazón. Ya no eres el chico frágil que solía ser. Desde ahora me abriré y haré más amigos. Te lo prometo. ¿Tú crees que yo podría ser tu primer amigo? Por supuesto que sí, amigo.